Ok, mis amigas, siempre cuando yo hago un en vivo, ustedes me están pidiendo este producto más de unas 10 veces, quizás 20. Así que decidí ya dárselas. Puse cantidad literal, solamente 10 botellas de este producto. Las demás lo van a poder comprar durante el evento de Black Friday, pero si ustedes quieren saber cuál es, pueden ir directamente a mi escaparate. Les voy a dar una pista, este producto no contiene cafeína, hace exactamente lo mismo que el café, pero es de un sabor específico. Si ustedes me han estado mirando en mis en vivos, entonces ustedes saben cuál producto es el que todos me están pidiendo que ponga aquí en TikTok Shop. Así que pues ya lo hice, trabajé mucho con TikTok Shop para que me dejara vender este producto. Y pues ya por fin, mis bellas, lo tenemos, pero solamente les voy a tener 10 botellas. Lo demás lo voy a estar anunciando para Black Friday. Si todavía no te has registrado, regístrate aquí abajito. Voy a estar dando sorteos, especiales, rifas, de todo, mis bellas. Vamos a estar dando de todo. Va a ser toda una fiesta. Y voy a tener una invitada muy especial que ustedes también van a poder mirar cuando le hagan clic aquí abajito.